Sopostura 12. Triángulo. Ponete de pie y separa bien las piernas. Levanta los brazos estirados a la altura de los hombros. Gira las palmas de las manos hacia abajo y rota el pie derecho hacia afuera. Deja caer el cuerpo hacia un costado y desliza la mano derecha por la pierna derecha. Rota el cuello para mirar la mano levantada. Inhala y volve a la postura inicial. Repetí hacia el otro lado. Realizar posturas con las formas geométricas es muy divertido. El triángulo nos ayuda a estirar el cuerpo y nos relaja. El triángulo nos altera bien las piernas.